nos saluda. Ya comenzamos y vamos viendo que ya se están animando en comentarnos desde qué parte nos saludan. Andrés Ordoñez nos dice que nos saluda desde Quito. ¿Qué tal Andrés? Un gusto tenerte por acá. También Pedro Pablo nos dice que él nos está saludando desde Colombia, desde Cabeza, desde Manizales. Carla Tatiana nos comenta que nos está saludando desde Cuenca. Igualmente, Tylan Yuskis nos dice que nos está saludando desde Quito. Un gusto a todos ustedes. Cris Cuesta, en cambio, nos dice saludos desde el Río Bamba, la ciudad bonita y con el chimborazo, el punto más cercano al bello sol. Qué linda Cris, un gusto tenerte igual acá. Y les comento que en menos de dos minutos estamos por iniciar esta noche de Catarsis webinar con un tema espectacular. También tenemos que Sabina Lema nos saluda también desde Quito. Un gusto tenerlos. Muchas personas nos saludan desde Quito, como vemos desde Río Bamba, desde Cuenca, desde Loja, también desde Colombia. Así que es un gusto estar acá en esta noche, compartiendo en este espacio que es para compartir esas ideas, para dialogar y sobre todo para aprender. Es así que les comento que estamos a un minuto de iniciar con nuestro espacio, con ese espacio de Catarsis. Acabo. Adiós. y nuestro último saludo antes de comenzar es para Liliana Troncoso que ella nos dice buenas noches y nos saluda desde Quito es un gusto Liliana tenerte igual por aquí para compartir en este espacio como les decía bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Catarsis Webinar el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana para compartir ideas y dialogar yo soy Claudia Espejo voluntaria de Cruz Roja Ecuatoriana y la noche de hoy nos acompañará Pablo Gallardo él nos hablará de un tema muy interesante que es artes escénicas para una cultura en gestión de riesgos también quiero comentarles que este Catarsis Webinar es posible gracias al apoyo de la Junta Provincial de Pichincha y a nuestros voluntarios Anita Mejía Cristina Cuesta Jefferson Lara con el apoyo de Henry Cáceres y Carla Campo Verde asimismo comentarles que Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7.000 voluntarias y voluntarios comentarles que nuestro trabajo se enfoca en la atención de emergencias médicas en la promoción de la salud en las comunidades difundiendo el derecho internacional humanitario e impulsando emprendimientos comunitarios todo esto lo hacemos a través de nuestros programas operativos uno de ellos es nuestro programa nacional de juventud en el cual buscamos impulsar a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio promoviendo la formación y el tiempo de las y los jóvenes sin más bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Catarsis Webinar claro que sí gracias Claudia y antes de empezar con esta fantástica noche quiero comentarles las normas que estaremos manejando para tener una muy buena interacción así que les comento que esta sesión va a ser grabada ya que después la vamos a poder subir a nuestra página oficial de Cruz Roja Ecuatoriana de igual manera vamos a subirla a la página de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luja Menial Luna Roja mediante nuestra página de YouTube así que igualmente pueden volver a ver este video de igual manera les pedimos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para tener una mejor conexión evitemos rayar la pantalla mantengamos el respeto mutuo ante las diferentes opiniones y sobre todo recordemos que este espacio es para aprender y para disfrutar de igual manera quiero dar una calurosa bienvenida a esta noche con nuestro speaker ya que mantendremos un formato de 60 minutos de charla interactiva las preguntas las podemos realizar al final y estas las podremos hacer de manera escrita por nuestro chat de Zoom como les decía quiero dar la más calurosa bienvenida a nuestro speaker de esta noche con un tema súper interesante que nos va a estar acompañando él es Pablo Gallardo con el tema Artes Escénicas para una cultura de gestión de riesgo Pablo es ingeniero en geología de la Universidad Central del Ecuador trabajó en la Universidad de Nariño en Pasto, Colombia en un proyecto donde vio la enorme necesidad de incluir la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial por más de 12 años se desempeñó como bailarín folclórico perdón se me apagó la audio por más de 12 años él se desempeñó como bailarín folclórico coreógrafo y director de una agrupación esto lo ha hecho entender cómo el arte puede ser utilizado para llegar a la gente de una manera didáctica y entretenida así que muchas gracias Pablo por acompañarnos esta noche en verdad es un lujo para tenerte aquí como un speaker en estos catarsis webinar igualmente les decimos a las personas que esta noche es para aprender y disfrutar Pablo este espacio es completamente para ti y pues empodérate de este espacio muchas gracias Chris por esa apertura buenas noches a todas las personas que se han dado cita el día de hoy y vamos a disfrutar como dijo Chris de esta presentación y me va a permitir compartir pantalla por favor una vez que esté compartida me confirma si es que están viendo la pantalla por favor listo muchas gracias perfecto entonces como bien lo dijeron el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante creo yo que es un tema bastante novedoso primera vez que se lo plantea aquí en el país y es las artes escénicas para una cultura en gestión del riesgo aquí en esta diapositiva me he permitido poner ciencia, arte y riesgo porque es más o menos lo que vamos a a ver en el transcurso de esta de esta presentación conceptos lo que es la ciencia el arte lo que es la gestión de riesgo y cómo estas tres estos tres campos se los puede relacionar cómo podemos aprender a partir de de lo que es el arte las artes escénicas como tal para esto he dividido a la presentación en tres secciones la primera sección que corresponde a definiciones la segunda sección a una relación una explicación de una relación que existe entre el arte y la ciencia y el arte y los riesgos y vamos a ver qué tan relacionadas están estos estos tres campos el arte la ciencia y la gestión de riesgo y finalmente plantearemos una propuesta a partir de las definiciones y de lo que y de la relación que existe entre el arte la ciencia y el riesgo plantearemos una propuesta y analizaremos la factibilidad que sería el implementar esta esto 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 novedoso vale entonces empezamos con la parte de definiciones estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado la palabra ciencia pero qué es la ciencia de dónde viene esta palabra es bastante interesante si hacemos un poquito de de memoria o tratamos de definirla ahorita yo creo que se nos va a ser un poco complejo definir en sí qué es la ciencia para explicar la definición de esta palabrita hay que entender primero que el hombre desde sus inicios siempre ha estado en constante búsqueda de la de la verdad y al principio justificaba el el encontrar la verdad por medio de la mitología si todos los fenómenos que podían observar lo reflejaba en lo que hoy se conoce como la mitología es en el transcurso del tiempo a lo largo del tiempo que el hombre empieza a utilizar lo que lo que conocemos como la razón y deja o desecha la mitología como tal sí acá abajo les voy a contar más o menos un ejemplo cortito cómo se cómo se dio este este traslap este cambio si acá tenemos en la parte inferior izquierda tenemos a Aristóteles Aristóteles era una un personaje que creía todos los los objetos que todo lo que nos rodea está íntimamente relacionado con cuatro elementos el aire la tierra el fuego y el agua todo lo que nos rodea está compuesto de estos cuatro elementos esenciales y él mediante la observación planteó una se decidió plantear digamos que entre comillas una teoría que se basaba en la en la caída de los cuerpos en donde él decía o planteaba que los cuerpos la velocidad de caída de los cuerpos está relacionado con su masa un cuerpo que tenga mayor masa va a caer mucho más rápido esto lo explicaba de esta manera si tenemos una piedra y una pluma y las arrojamos la piedra va a caer más rápido entonces la explicación que él daba a este fenómeno era primero que la piedra tenía el mayor porcentaje estaba compuesto del elemento tierra al estar compuesto por el elemento tierra su tendencia era dirigirse hacia la tierra hacia su base mientras que la pluma el mayor porcentaje de su contenido estaba compuesto por aire y un mínimo porcentaje por tierra entonces al estar compuesto un mayor porcentaje de aire su tendencia era a flotar quería regresar hacia su estado original que sería la y esta era la explicación que él daba a la de los cuerpos este planteamiento se mantuvo por mucho tiempo y era considerado como la verdad y todas las personas que explicaban la caída de los cuerpos lo hacían de esta manera como lo planteó Aristóteles fue hasta cuando Galileo Galilei decidió hacer una observación un poco más detallada y es aquí donde nace en realidad lo que se conoce como el método científico por eso a Galileo se le conoce como el padre del método científico ¿por qué? porque él hizo una observación y en base a esta observación se planteó una hipótesis una pregunta él dijo ¿qué tal? si es que la caída de los cuerpos no tiene nada que ver la masa y entonces a partir de esta hipótesis comenzó a hacer una serie de experimentación comenzó a experimentar lanzaba cuerpos de distinta masa así desde una altura considerable y se dio cuenta que los cuerpos ciertos cuerpos caían con la misma aceleración ¿sí? y realizó un experimento muy parecido al que hizo Aristoteles en colocar una piedrita y la pluma encima de la piedra y los dejó caer y se dio cuenta que durante un tiempo determinado estos dos objetos caían al mismo tiempo entonces la explicación o sea a partir de esta experimentación él obtuvo resultados y conclusiones ¿sí? y llegó a la conclusión a la final de que la caída de los cuerpos no tiene nada que ver en la caída de los cuerpos no tiene nada que ver la masa y es así como nace el método científico y esta es la verdad que conocemos pero ahora a este concepto sí es un poco digamos que tan valiante porque sí nos hace cuestionar qué es la verdad hasta qué punto nosotros conocemos la verdad qué tal si de aquí viene otra persona más adelante y nos dice no Galileo o este planteamiento o Newton está equivocado sí desecharíamos ya la verdad que hasta ahora conocemos y partiríamos desde otro nuevo inicio entonces sí es un poco bastante es un poco emocionante la verdad hablar de este de este tema a continuación tenemos la definición de lo que es riesgo sí riesgo es la definición de riesgo está íntimamente relacionado a dos variables a la interacción de dos variables una de ellas es la amenaza que multiplicado voy a hablar de manera así muy matemática no no es tan tan lineal pero pero bueno la amenaza multiplicada por la vulnerabilidad me da como resultado de riesgo son variables que están directamente son directamente proporcional qué quiere decir esto que si mi amenaza o la amenaza crece aumenta el riesgo y de la misma forma si la vulnerabilidad crece mi vulnerabilidad crece aumenta el riesgo para justamente para este webinar yo hice una pequeña encuesta a a varias personas pero enfoqué mucho a artistas únicamente artistas ya vamos a ver por qué pero quiero mencionarles una cosita me pareció interesante que el 97% de las personas que contestaron la encuesta afirmaban conocer muy bien estos términos que es una amenaza que es la vulnerabilidad y que es el riesgo sí y la verdad me pareció muy interesante pero en realidad conocemos bien estos términos que es la amenaza que es la vulnerabilidad o que es el riesgo pues bien o sea la amenaza entendemos como cualquier evento natural o provocado por el hombre que me pueda ocasionar daño sí que me pueda dañar y que me pueda causar la interrupción de mis del desarrollo de mis actividades normales la vulnerabilidad en cambio es el grado de susceptibilidad que yo tengo sí qué tan susceptible soy yo a que la amenaza me afecte como tal que me haga y la relación de amenaza y vulnerabilidad me da como resultado el riesgo que es la probabilidad a ser dañado o la materialización de la amenaza esto lo vamos a explicar con ejemplos sencillos vemos la fotografía que tenemos aquí al lado derecho en donde la amenaza es el talud aquí vemos varias características primero que el talud está sin vegetación no sé si es que aquí llueve va a causar importación que el terreno se el terreno se se sature de agua y pueda deslizarse aquí vemos unas grietas justamente puede ser por el agua esto es mi amenaza listo la vulnerabilidad aquí tenemos esta casita podemos ver primero que está construida con distintos materiales a simple vista se ve que no tiene aspectos técnicos no es construida bajo características técnicas vemos sus pilares son pilares sumamente delgados la relación entre la amenaza que es el talud y mi vulnerabilidad la casita aquí me genera un nivel de riesgo una probabilidad de que sea dañada esta casita sí esto me da me obliga a pensar también que pueden existir tipos de amenaza y tipos de vulnerabilidad y efectivamente es así si tenemos como ya les mencioné amenazas de origen natural y amenazas antrópicas provocadas por el hombre pues se habla mucho también de amenazas socio-naturales que son amenazas que sí si bien es cierto son naturales pero desencadenadas por la acción del hombre si yo construyo una una carretera y se produce deslizamiento es una amenaza el deslizamiento es de carácter natural pero fue provocada por la acción de la la carretera entonces es una amenaza socio-natural vulnerabilidades también existen bastantes vulnerabilidades tenemos vulnerabilidad física sí la ubicación de la casa aquí la vulnerabilidad estructural como es construida ya vimos que es antitécnica vulnerabilidad social vulnerabilidad económica las personas que construyeron esta casita puede que no tuvieron los ingresos económicos como para poder construir en otro sitio entonces nos obliga a invadir terreno aquí también terminologías de ordenamiento territorial entonces vemos que estas dos variables interactúan mucho también tiene mucho que ver la exposición si no es lo mismo o no me va a dar el mismo porcentaje o probabilidad de riesgo de la casa si es que está ubicada aquí aunque esté ubicada acá arriba por ejemplo o más lejos entonces son muchos factores que interactúan para darme como resultado el riesgo esto tener muy en cuenta para más adelante estos conceptos vamos a grabarnos lo bien ahora tomando en consideración lo que les mencionaba de la encuesta que realicé una de las preguntas de si es que si conocemos nuestro entorno de la misma forma cerca del 96% de las personas afirmaban que conocen donde desarrollan sus actividades esto me pareció muy interesante pero realmente nos hemos preguntado si es que conocemos nuestra ciudad conocemos donde realizamos todas nuestras actividades la mayoría de las personas que realizaron la encuesta y creo que las que están aquí presentes son de la ciudad de Quito entonces aquí tenemos un esquema de la ciudad de Quito así muy general obviamente vemos que al lado oriental tenemos que se conoce como el complejo volcánico al lado occidental perdón al lado oriental lo que está aquí de naranja es el sistema de fallas de la ciudad de Quito así se llama el sistema de fallas de Quito vemos que es una depresión una cuenca con el paso del tiempo en este sector se han ido acumulando materiales exclusivamente material de tipo volcánico que tienen la característica de una permeabilidad alta lo que ha provocado que en el subsuelo se acumule agua eso los geólogos lo conocemos como acuíferos si estos la ciudad cuenta con dos acuíferos bastante grandes ¿por qué menciono esto? porque la ubicación del agua en el subsuelo hace que se comporte de una forma distinta a la presencia de las ondas sísmicas si el nivel freático sobre todo al norte de las ciudades un poquito superficial y las ondas sísmicas en este sitio se comportan distinto a como en la zona sur el material presente en el sur de la ciudad esto se conoce como efecto de sitio entonces si vemos aquí además Quito está atravesado por más de 75 quebradas y que ya hemos visto que han tenido ciertas consecuencias por las lluvias en la zona alta pero nos damos cuenta de que en sí Quito está es susceptible a la acción de varias amenazas y a esto se conoce como un proceso de muchas de ellas pueden ser desencadenadas entre sí de una forma como una reacción en cadena entonces por ejemplo aquí puede llover fuerte en la zona alta lo que me provoca una crecida de alguna quebrada y un desbordamiento un aluvión como ya hemos visto que ha sucedido esto es típico digamos que de la cuenca de Quito ¿por qué menciono mucho esto? porque el conocimiento de nuestro territorio me va a ayudar a estar preparado ¿de qué me sirve esta preparación? para no cometer los mismos errores esto quiero que lo tengan muy claro porque más adelante vamos a utilizar mucho esto de no cometer los mismos errores y qué factores intervienen para que yo no cometa esos errores entonces el conocimiento y esta palabrita metámonos bien en la en la tabecita el conocimiento de nuestro territorio y de su historia esto también es muy importante no es solamente conocer el entorno físico sino también la historia mi historia ¿listo? también definimos qué es el arte estoy seguro que la mayoría de los que están presentes aquí han utilizado alguna vez la palabra arte pero sabemos qué es el arte de la misma forma o sea definir esta palabra es un poco complicado si nosotros nos damos el trabajito de buscar qué es arte vamos a encontrar muchas muchas definiciones y ninguna de esas se alejaría de la realidad sin embargo todas comparten en que lo que consideramos como arte debe reunir estas características ser estético ser comunicativo emotivo y mágico una particularidad del arte sea cual sea es que maneja muy bien las emociones y sobre todo debe ser utilizado o es utilizado para la comunicación el transmitir un mensaje aquí vemos tengo algunas unas fotitos que son distintos tipos de arte vemos aquí la Mona Lisa acá abajo dos bailarines clásicos la danza un tipo de de arte aquí este espectacular Ayahuma danza folclórica la música y he puesto aquí a esta señorita esta porque si volvemos a las características de lo que es el arte estético comunicativo emotivo y mágico vamos a ver que ella reúne si reúne estas características está comunicando algo expresión facial que tiene me puede transmitir fuerza al verle a ella también me transmite emociones ella cuando está interpretando su esto se conoce como kata cuando está interpretando su kata está transmitiendo un mensaje está transmitiendo emociones también estético si reúne las características estéticas si nosotros trazamos aquí una línea vemos una simetría en su posición entonces tiene estética y es mágico si muchas personas lo pueden ver como mágico y es por esta razón que también se le conoce como una forma de arte las artes marciales y entonces vemos que la palabra arte como tal es muy extenso el alcance de la palabra arte es bastante amplio otra forma y este ejemplo me gusta muchísimo es por ejemplo cuando nuestras mamitas preparan la comida que es lo que siempre dicen cuando se prepara la comida lo preparamos con amor nos dicen cierto entonces están transmitiendo una emoción al plato a la comida y eso la la presentan a sus familiares o lo sirven digamos a los familiares y toda esa acumulación de sentimientos la persona que está comiendo lo recibe recibe ese amor en un plato de comida entonces reúne una de las características de la conceptualización de arte si puedo comunicar a través de esto claro que puedo hacerlo es estético claro que es estético entonces también la la comida es un arte y es por eso que se le conoce como el arte culinario entonces el arte vemos que es bastante amplio y no solamente se reduce a las expresiones de pintura o música que efectivamente sí sí están dentro de esta clasificación ahora clasificar el arte también es un trabajo bastante extenso hay varias clasificaciones del arte la más famosa es no sé si han escuchado las bellas artes son siete tipos de expresiones artísticas que reúnen esta clasificación pero yo he decidido colocar la clasificación que tome en cuenta o que se le conoce como arte clasificación espacio temporal clasifica a las expresiones artísticas por el desenvolvimiento en el espacio y en el tiempo tenemos tres tipos las artes espaciales las artes temporales y espacio temporal las espaciales como su nombre dice son las que se desarrollan en el espacio como tal y vemos acá que la arquitectura en el espacio tridimensional la pintura bidimensional escultura también tridimensional el grabado tridimensional puede ser la fotografía en la expresión bidimensional listo las artes temporales tenemos la literatura y la música este tipo de artes son las que utilizan símbolos y que trascienden en el tiempo entonces la música es escrita por los signos musicales y me marcan un tiempo entonces utilizamos símbolos para expresar un podría decir que el paso del tiempo y finalmente tenemos las artes espacio-temporales que es la combinación de las dos anteriores y si analizamos la danza yo tengo música y el bailarín se desenvuelve en un espacio hace estructuras corporales espaciales entonces es un espacio temporal porque usa música y expresión corporal lo mismo es el teatro y de la misma forma el cine he puesto la fotito aquí de este personaje conocido muy conocido por nosotros Einstein porque él nos dio el concepto que es espacio-tiempo de otro claro que un poco distinto pero cuando escuchamos espacio-tiempo enseguida se nos viene a la cabeza él entonces vemos que hasta en este hasta en este en esta descripción está muy relacionada a la ciencia y el arte y nos vamos un poquito adelantando a este a este análisis ahora quiero enfocarme un poquito en la clasificación de la danza ya vamos a ver por qué si muchos de nosotros hemos escuchado la danza danza tradicional o danza folclórica pero qué es la danza tradicional qué es la danza folclórica sin el ánimo de ni de criticar existen bastantes grupos que dicen yo soy bailarín folclórico pero qué es un bailarín folclórico qué es un bailarín tradicional sí les voy a mostrar un un pedacito de un de un video por favor me confirman si es que se ve y se escucha bien el enemigo no entiende lo que decimos nosotros el enemigo no tiene lengua por eso bailan los yumbos con la boca tapada janka jangaña 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 necesitan mucha fuerza por eso tienen que tomar mucho la tierra será fértil y fuerte si viene la lluvia y le moja así mismo los guerreros tienen que mojarse con la chicha para tener fuerza para la guerra y no es que tomen un poquito deben mojarse tomadito tomadito pero no enseguida poco a poco aquí les dejo la dirección del video les recomiendo mucho que vean este video pero vamos a analizarlo entonces estábamos viendo que es la danza tradicional si vemos si nos fijamos en estos en estas personas que están bailando no tienen simetría no tienen simetría la música tampoco es afinada si su vestimenta no es similar no es igual a ninguno de ellos entonces yo me atrevería a decir si es que cojo el concepto de arte que esto no es un arte estoy solamente planteando un ejemplo sin embargo esta danza tiene otra otras características ¿por qué digo esto? porque la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México la Facultad de Licenciatura en Artes dice que la danza tradicional es exclusivamente la que se desarrolla en las comunidades indígenas la danza tradicional y o folclórica es la que se desarrolla en las comunidades indígenas entonces esta manifestación que acabamos de ver es una danza tradicional esta es la danza folclórica porque es difícil perdón porque me atrevería a decir que muchos de los grupos que dicen que hacen decimos que hacemos danza tradicional o danza folclórica estamos errados es porque no tenemos no reunimos esas características porque es complicado ponerlo en un escenario esto porque aquí he sacado algunas de las de la de lo que hacen en la danza del jumbo si primero esta danza se compone de varias danzas en sí si que manejan mucho conceptos que muchas veces para nosotros es un poco complicado entenderlos la dualidad si nos analizamos un poco la música vemos que tiene dos tonos suena tará 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 tiene tonos altos y bajos dos dos tonos altos y bajos entonces manejan la dualidad los pasos con los que están bailando son dos marcan en dos tiempos ¿por qué sucede? esto porque las comunidades indígenas manejan mucho lo que es la dualidad blanco negro sol luna día noche tonos altos tonos bajos la siembra del maíz lo considera un proceso cíclico la dualidad siembra cosecha es uno de los que granitos más importantes para ellos porque a partir de ahí fabrican la la chicha algo que me pareció muy interesante es que para ellos no existe el tiempo si se les pregunta a ellos qué edad tienen no saben porque no les interesa conocer su edad como nosotros los lo lo asimilamos de una forma genial ellos dicen que de manera textual digámoslo dicen que los mestizos manejan el tiempo lineal y eso está mal mal manejado porque eso me vuelve susceptible a olvidar mi historia si el tiempo lineal no es cíclico obviamente es lineal va en línea recta hacia adelante no me no me ayuda a ver hacia atrás ellos manejan un proceso un tiempo cíclico todo lo ven en este en este contexto ya vimos luna sol día noche porque enfatizo mucho en esto porque si nos podemos analizar todo lo que sucede a nuestro alrededor se conjuga en esto en un proceso cíclico y también los eventos naturales los eventos naturales son cíclicos el invierno es cíclico un sismo es cíclico un tsunami es cíclico entonces a pesar a pesar de que no reúne las características entre comillas para considerarse arte pero tiene muchísimo conocimiento en su accionar entonces tengamos muy claro eso para que más adelante veamos para qué nos va a servir esto si yo cojo las características de esta danza y le cambio un poquito le pongo un escenario le pongo vestuarios similares cojo y estilizo los pasos cambio la música yo le llamo música evolucionada porque ya no es la música de comunidad como tal sino que ya o aumento los instrumentos o los afino en comunidad los instrumentos no son afinados sino solamente tratan de imitar el sonido de los animalitos si es que yo los afino a tonos occidentales así llamarlo ya deja de ser tradicional deja de ser folclórico y se convierte en danza de proyección porque yo estoy comercializando la parte folclórica y aquí vamos a ver un ejemplo de la misma danza pero ya en escenario a valer a valer entonces Entonces, vemos que es la misma música, los mismos pasos, pero ya vemos cosas distintas. Primero, ellos están bailando de una forma lineal, no en círculos. Ya tienen vestimenta o vestuario similar. Entonces, ya estoy cambiando un poco la esencia de la comunidad. Pero tampoco está mal, como les digo, a este tipo de danza se le conoce como danza de proyección. Vimos que acá abajo ellos lo colocan en un letrerito, que dice danza fotórica. Hay una discusión bastante extensa en este sentido, en que se debería tener claro que es danza de proyección folclórica. Entonces, lo que vemos en los grupos es danza de proyección. Ahora bien, si yo tomo características de la danza tradicional, características de la danza de proyección, y cuento una historia a través de la danza, a esto le conocemos como danza argumental. Estoy utilizando la danza y voy a utilizar otro tipo de arte como el teatro. Cuenta historias y utiliza gran porcentaje de lo que es la danza de proyección. Aquí ya el porcentaje de lo que es la danza tradicional ya es mínimo, ya es muy poquito. Prácticamente se ha perdido lo que es la danza tradicional como tal. Es una puesta en escena del ballet Cultural del Fuego Nuevo, en donde cuenta, bueno, esta obra se llama Estampas Lomeñas, y cuentan las historias que tiene un barrio tradicional del centro de la ciudad, la Loma Grande. Entonces, por medio de la danza nosotros contamos aquí primero que es un barrio que está conformado, o que fue conformado por migrantes, migrantes internos, migrantes de aquí del país. Tiene leyendas urbanas, eso lo transmitimos a través de la danza. Está dividido en partes, primero las bailarinas interpretan una parte teatral, en donde está aludiendo la llegada del pueblo indígena al sector, y digamos que la colonización, voy a llamarlo así, ¿no?, colonización, o el ocupando el espacio del barrio. ¿Eso es un barrio? ¡Gracias! 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 Entonces ya vemos las tres clasificaciones de la danza como tal, de la danza entre comillas, porque tenemos la danza tradicional, danza de proyección y la danza argumental. Ahora, considerando estos aspectos, vamos a ver la relación que existe entre el arte y la ciencia, y el arte y los riesgos. Entonces, aquí hay una diferencia, bueno, en el transcurso del tiempo se ha dado una diferencia bastante notoria entre la persona que dice hacer ciencia y las personas que dicen que son artistas. Ahí se escucha mucho que si hago ciencia no puedo hacer arte, o si hago arte yo no soy un científico. Hay esta división bastante, bastante notoria, y esto se da, aunque no lo creamos, a partir de la aplicación del método científico. Sí, en donde el científico se dedica a esto, a tratar de publicar. Mientras más publicaciones tengo, mejor científico soy. Lo pongo de esta manera porque muchas veces es eso, pero no, muchas veces no caemos en cuenta que no solamente es la publicación, sino que ese trabajo escrito yo tengo que aplicarlo, tengo que llevarlo más allá. Tengo que transmitir el mensaje que generé en mi publicación y hacer llegar a la gente para que sirva de algo lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y he puesto este ejemplo porque antes el arte y la ciencia no estaban separados, no eran cosas diferentes. Este es algo muy conocido, estoy seguro que lo conocen muy bien, una obra de Leonardo da Vinci, quien era una persona considerada como persona de conocimiento. José Luis Díaz, en su libro El Abaco, La Lira y la Rosa, él pone en énfasis mucho esto, que antes las personas se dedicaban tiempo completo a aprender arte y aprender ciencia, porque los tres pilares fundamentales del conocimiento es la ciencia, el arte y la sabiduría. La sabiduría por el momento la vamos a dejar a un ladito y nos vamos a concentrar en el arte y la ciencia. Por eso Leonardo era considerado como un hombre de conocimiento, porque aparte de ser artista, era científico y un hombre bastante sabio. Hoy en día, si eres artista o eres científico, ¿sí? ¿Por qué les pongo estos dos juntos? Porque si analizamos un poco más detallado, vamos a ver que las dos pilares tienen mucho en común, ¿sí? Ya vimos el método científico que resumiendo es la observación, planteamiento de una hipótesis, experimentación, resultados, conclusiones, ¿sí? Cuando yo creo algo, cuando, por ejemplo, cuando voy a hacer una coreografía, observo primero, observo qué es lo que yo quiero transmitir, y entonces estoy observando. Después me planteo una hipótesis, ¿será posible que yo pueda eso que estoy observando transmitirle a una coreografía? Y me estoy planteando ya una hipótesis, una pregunta, mejor dicho, un planteamiento del problema. Después empiezo a experimentar, cojo movimientos, hago estructuras, comienzo a experimentar con la expresión corporal de las personas, con mi expresión corporal. Después tengo un, finalmente tengo un resultado, ¿sí? Que es mi coreografía, mi trabajo artístico, y puedo emitir una conclusión. Entonces, si vemos la parte científica y la parte artística, comparten la metodología como tal. Entonces, no hay lógica o no existe una lógica en tratar de separarlos. Porque un artista es un científico, un científico es un artista, ¿sí? Esa relación es íntima. Y es que existe una relación entre el arte y la ciencia. ¿Por qué no puede existir una relación entre el arte y el riesgo, la gestión del riesgo? Y efectivamente existe. Y ha habido artistas que han plasmado su, o nos han dejado un legado de conocimiento sobre eventos naturales que han sucedido. Sí, aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, en la música hay varias manifestaciones. Aquí tenemos una canción que alude o que nos enseña del terremoto de la zona norte de Perú que se dio en 1970. Este terremoto fue bastante devastador, 7.8 en la magnitud de momento. Y se calcula que hubo, hubo 80 mil personas muertas. Sí, entonces vamos a escuchar un poquito de la canción. Voy a adelantar un poco. Voy a adelantar un poco. El 31 el Perú soportó, fue en mayo del año 70, que a miles la muerte llevó. Cerros y picos querían unirse. Toda natura que vivía sin fin. Destruidos los pueblos tiranos. Bueno, en honor al tiempo no escuché toda la canción, pero vemos que habla mucho de, mejor dicho, que es una canción en honor al terremoto de Perú. Pero Ecuador también tiene su canción. Esta canción se llama Altivo Ambateño. A ver, la canción de Perú está compuesto, es un vals. Un vals criollo típico de Perú. Se le conoce como vals peruano también. Ahora tenemos acá la canción Altivo Ambateño. Es un pasacalle compuesto por Carlos Rubiro Infante. ¿Qué nos cuenta del terremoto de Ambato? 5 de agosto de 1949. Vamos a escucharlo un poquito. El Trabajo del 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 Soy ambas teñido que con el alma, quiero a mi tierra con fernes. Traje de horrible que hemos sufrido, muchos quedamos sin el hogar. Pero por eso nunca vencidos, somos unidos y con valor. Amba Torita reconstruida, será la joya de tu amor. Y finalmente quiero que escuchemos una canción que nos muestra de la tragedia que suscitó en Armero en 1985 por la erupción del Nevador Luis. Y esta canción nos muestra sobre la erupción del volcán. La avalancha arrasó mucha gente, a un olor dejó tristes sin rumbo. Y a otro les dio el golpe de la muerte. El Nevado del Luis traicionero, hizo más de lo pronosticado. Entonces, como vemos, tenemos claros ejemplos a través de la música. Artistas nos han dejado un legado de conocimiento de eventos que ya nos sucedieron. Y lo que resalta de esto es que gracias a estos eventos, sobre todo en Perú y en Colombia, incentivaron a la creación de organismos públicos que ayuden a la gestión de riesgo como tal. Sí, pero también tenemos otro tipo de manifestaciones artísticas que nos dejan conocimiento de esto. En Perú, en el 2017, bueno, aquí hay un pequeño error. En el 2017 tuvieron el impacto de las lluvias bastante fuerte. que ocasionó una serie de huaycos, lo llaman allá, y que hubieron 62 muertos. El artista plástico Edgar Humberto Álvarez, colombiano, transmite un mensaje por medio de la plastilina. Se llama, te lo explico, con plastilina. Lo que le hacía es un trabajo bastante bonito. Entonces, si vemos la última imagen, representa a una señora que fue rescatada entre los escombros de estos, de estos alivianes. Entonces, podemos ver que el arte puede ser utilizado, mejor dicho, que entre el arte y el riesgo también existe una relación. Si vimos que un tipo de manifestación artística era la arquitectura. ¿Cómo podemos aprender a partir del arte? Claramente nos dejaron también un legado nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de cómo se manejaba el ordenamiento territorial, cómo manejaba el ordenamiento territorial del pueblo yuca. Ellos conocían muy bien este proceso cíclico de los fenómenos o de los eventos naturales y tomaban medidas. Entonces, ellos cultivaban en las zonas bajas, esto se conoce como llanuras de inundación de los ríos, cultivaban aquí, pero sus casitas las construían en zonas altas, porque sabían que cuando llovía en la parte alta de las montañas, esto se inundaba. Entonces, ese conocimiento se transmitía de generación en generación y se dieron cuenta que ese legado de transmitir información a las generaciones futuras salvaba vidas. Entonces, lo ponían en claro. Y esto es el manejo del tiempo cíclico, no lineal. Otras, existen otras alternativas para generar conciencia. Ahora se habla mucho de lo que es el geoturismo, que es el aprovechamiento del patrimonio geológico que tiene un territorio. En Ecuador ya está dándose mucho esto. Y también lo que se trata con la geología urbana. ¿Qué es esto? Transmitir conocimiento sin la necesidad de ir de muy lejos. Sino que en la misma ciudad donde yo me desenvuelvo, puedo aprender muchísimo, puedo aprender geología. Por ejemplo, si es que yo quiero aprender de volcanes, me voy al centro de la ciudad de Quito. Mucho de las construcciones en la ciudad de Quito están, valga la redundancia, están construidas con materiales volcánicos, con piedras volcánicas, rocas volcánicas. Si es que yo me voy a la Plaza Grande, todo el piso de la Plaza Grande es un tipo de roca. El monumento de la independencia en el centro de la Plaza Grande tiene un tipo de roca. Entonces, yo suelo decir, no sé, si quiero caminar sobre el agua, este es el monte Etna, que ahorita está en proceso eruptivo, si yo quiero caminar sobre el agua, me voy al centro de la ciudad y empiezo a caminar. Si soy un poquito más curioso, voy a ver muchas cosas más. Claro que necesitaría ya la ayuda de una persona que conozca un geólogo, por eso inviten a salir a los geólogos. Y, por ejemplo, en la iglesia de San Blas, perdón, sí, en la iglesia de San Blas, justo en este sector, en la parte inferior derecha de la puerta, yo tengo estas manchitas en las piedras. Esto se conoce como cenolitos. Lo mismo se puede observar en la base del monumento de la independencia en la Plaza Grande, estas manchitas en las piedras. ¿Qué son los cenolitos? Así muy rápidamente, cuando tenemos ascenso de lava o ascenso de magma, va incorporando pedazos de roca preexistente. Y cuando sale a superficie, esos pedazos quedan impregnados ahí. Son dos tipos de roca distintas en un mismo pedazo de roca. Y eso ya me cuenta muchísimo. Entonces, si yo quiero aprender de geología, me voy al centro de la ciudad. Me voy al centro de Quito y puedo aprender mucho. ¿Para qué me sirve eso? Al tener mucho el material con el que está construido el centro de la ciudad, proviene de las canteras del Pichincha. Entonces, yo sé que mucho de este material volcánico es proveniente del volcán de la ciudad. Yo sé que la ciudad tiene un volcán cerca. Y me ayuda a conocer mi espacio, mi entorno donde yo desenvuelvo mis actividades. Entonces, el geoturismo y la geología urbana son herramientas muy, muy poderosas para generar conciencia y generar conocimiento. Y finalmente, bueno, otra de las formas de transmitir conocimiento a través de la comedia. Este grupo argentino, Popper Stand-Up Científico, se encarga de transmitir conocimiento a través de un stand-up. Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín. Martín Farina nos enseñó cómo se hace esto. Por un tiempo estuvimos haciendo stand-up aquí en el Ecuador y transmitiendo conocimiento científico a partir de la comedia. Entonces, vamos a escucharlo un poquito y van a ver qué divertido que es. ¿Qué es lo que se hace a Martín Farina? Por ejemplo, los Power Rangers. ¿Veían los Power Rangers? Sí. ¿Lo siguen viendo? No. No, no, ya no. Pero estaba bueno, ¿no? Eso de... ¡Tiene bien de besable! ¡Ahí viene el Sorge! ¡Ahí viene el Sordón! ¡Ahí viene! ¡Trofo ruego! ¡Ah! ¡Ah! Estaba buenísimo. No, yo tampoco no lo veo más, ¿no? Hace dos años que no, no lo veo. O sea, lo sigo viendo, pero con mi sobrinito. Y ahora que se le explico, le digo, mirá, ahí está. Ese que está ahí, ese es un Tyrannosaurus rex. Ese come carne. Y ese que está ahí es un Triceratops. Ese come plantas. Y ese que está ahí es un Pterodáctilo, que no es un dinosaurio. Si los dinosaurios no volaban. Y hay un tigre, hay un tigre, hay un tigre, hay un mastodonte. Esos no vivían ni siquiera con los dinosaurios. Son mamíferos. Entonces, podemos ver otra alternativa de transmitir conocimiento a través de la, de la, de la comedia. Hay una fotito donde participamos con ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propuesta? Lo que, lo que queremos transmitir es que por medio de la danza, sí se puede transmitir conocimiento. Y esto ya está, ya está siendo trabajado por muchas entidades. Incluso una universidad, la Universidad Politécnica de Madrid hizo una publicación. Se conoce como danza, ciencia e ingeniería en 2018, en donde recopila muchos trabajos en donde los artistas se han enfocado en transmitir conocimiento. Sí, aquí tenemos varios ejemplos en donde han tomado como base fundamental la matemática. Sí, la matemática y muchos de ellos las obras de Da Vinci. Entonces, así muy cortito vamos, muy rápidamente vamos a ver un poquito de lo que, lo que hacen ellos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál diría? ¿Cuál es el video? ¿Cuál sería ese consejo clave que tú le darías? Yo creo que lo mejor es la empatía. Ponernos en los zapatos de la otra persona. Muchas veces el científico, como lo dije, cree que el publicar, ese es su trabajo. pero la persona o el científico debemos ir un poquito más allá y tratar de que ese conocimiento que está plasmado en un papel llegue a la gente que lo necesita llegue a la comunidad porque ese es el objetivo de la ciencia como tal entonces ¿cómo puedo yo llegar a la comunidad si no conozco, si no los conozco si no sé sus necesidades si no he vivido con ellos entonces yo creo que una de las partes fundamentales es el compartir con la gente saber qué es lo que piensan saber qué es lo que necesitan y quitarme ese chip de hablar todo en términos científicos y reducir mi, lo hablo así no bajar los tecnicismos y traducirlo, entre comillas es traducirlo a un lenguaje que sea entendible para la gente entonces eso se logra entendiendo a la gente con un cierto grado de empatía muchas gracias Pablo sin duda la empatía es muy importante en estos tiempos y sobre todo como tú dices muchas veces el científico está enfocado en publicar llegas, publicas pero qué pasa con las personas al final este conocimiento como tú mismo decías es lo que nos ayuda a evitar posibles errores en el futuro entonces creo que empezando desde la empatía podemos ir gestionando estas iniciativas para poder transmitir la información de una manera adecuada y tengo un comentario de Marco Rubio y dice felicitaciones Pablo realmente es una estrategia válida y muy efectiva el uso de la cultura para atacar otros temas como este como en este caso la gestión de riesgos gracias por la información compartida y saludos desde tu barrio La Loma Grande qué chévere Marquito muchas gracias a manera de de comentario justamente por ejemplo Marco quien es la persona que acaba de realizar el comentario realizaba un trabajo bastante interesante por medio asimismo por medio del arte se situaban en ciertos sectores del barrio que eran catalogados como sectores problemáticos y hacían una apropiación del territorio para desplazar al problema en este caso la delincuencia o cualquier tipo de problema la drogadicción entonces alir a artistas y presentar hacía que la gente de los sectores aledaños salga y se apropie de ese lugar como les digo desplazando al problema y de esa manera se recupera se recupera el espacio recuperamos nuestro entorno también sería una aplicación del arte para gestionar el riesgo ¿no? Aquí vemos cómo esto tiene múltiples aplicaciones y esto también se conecta con una pregunta de Elizabeth Esteves y dice ¿qué experiencias han tenido con el arte y la gestión de riesgos en la comunidad de personas sordas? ¿crees que es o no necesario este tipo de información? Como mencionaba la la ventaja de utilizar el el arte es que sobre todo voy a enfocarme mucho en la parte teatral y la parte transística utiliza mucho la expresión corporal yo con movimientos gesticulares con movimientos de mi cara puedo transmitir muchísimo si estoy así con los ojos abiertos y transmito alegría si es que estoy bajo y transmito tristeza entonces no es necesario hablar esa es la ventaja de las de muchas de las artes escénicas puedo transmitir un mensaje sin la necesidad de hablar obviamente esto implica ensayos implica un tiempo previo de preparación pero se lo puede hacer si es que yo tengo una comunidad sordomodal lo puedo hacer no hay ningún problema ahora experiencias en aplicación del arte claro que sí justo tuvimos la participación en comunidades de la provincia de Chimborazo en donde encontramos un problema bastante característico cierto porcentaje de las personas no hablaban español su lengua natural era el quichu entonces cómo llegamos y trabajábamos con estas personas y se llevó una titirtera y fue impresionante cómo la titirtera tuvo un acercamiento con estas con estas personas sin la necesidad de saber el idioma y las personas interactuaban con el títere con el títere y se había y se quitaba esa barrera del idioma entonces era una muestra ya en territorio de la aplicación del arte para cualquier cualquier trabajo en este caso la gestión del riesgo ¿no? Así es muchas gracias Pablo sin duda es importante ver cómo esto nos ayuda a conectarnos como tú decías tener esta empatía para poder comprender a las personas a esta comunidad y poder transmitir esta información de manera de la forma más adecuada Cris Cuesta nos pregunta para los equipos de respuesta ¿de qué manera podemos llevar herramientas artísticas a las comunidades para hablar de gestión de riesgo? aquí yo diría que se debería plantear un proceso si es que yo quiero ya empezar la aplicación del arte para un proceso de gestión de riesgo primero se tiene que capacitar a las personas que lo van a hacer en este caso tendría que ser una mezcla entre personas que están dedicadas a la parte artística y personas que están involucradas en la gestión de riesgo entonces a los artistas a los bailarines en este caso hacerles una inducción una sensibilización de lo que es la gestión de riesgo y a las personas que están en la parte de gestión de riesgo una capacitación de la parte artística vimos que aquí las bailarinas que son científicas se involucraban en la danza y podían transmitir su investigación doctoral y entonces si es posible si es posible que por así llamarlo gente común y corriente podamos hacer una obra y llevarlo a una a una comunidad con el fin de sensibilizar no es necesario tener experiencia no es necesario haber estudiado danza solamente es el querer y hacerlo lanzarnos a hacerlo totalmente ya saben queridos participantes es importante tener esta intención para poder llevar a cabo todos estos proyectos que son tan valiosos y Claudia Espejo nos pregunta excelente tema ¿se puede llegar a disminuir los diferentes tipos de riesgos utilizando el arte? claro ese sería el propósito pero ¿cuál sería? a ver la amenaza como tal es un poco difícil atacarla la amenaza está ahí está latente está presente existen estudios o existen estudios técnicos que me ayuden a mitigar la amenaza como tal ¿qué es lo que yo voy a hacer con el arte? atacar a la vulnerabilidad vimos que un tipo de vulnerabilidad es la vulnerabilidad educativa vulnerabilidad social y ahí es donde yo voy a intervenir mi falta de conocimiento me vuelve vulnerable a ser afectado por un evento natural entonces si yo conozco mi entorno si yo conozco donde me desenvuelvo o donde hago mis actividades voy a estar más preparado si yo veo una obra en donde me enseñan que tengo que hacer durante un sismo donde me enseñan que estoy viviendo cerca de un volcán donde me enseñan que mi ciudad está atravesada por una falla me van me están enseñando a prepararme y me están enseñando también que como mencionaba es un proceso cíclico que si ya sucedió una vez es muy probable que suceda que suceda de nuevo en el futuro pero ya voy a estar preparado ya tengo las herramientas para hacerlo frente así es y justo Génesis Araceli nos comenta algo similar felicitaciones muy buena relación y una de las grandes estrategias para atraer la atención de la población y hacer conciencia sobre todo para implementar una cultura preventiva que es lo que buscamos los gestores de riesgos desde una pequeña comunidad a una nación vemos que el tema ha sido de gran de gran atención y de gran satisfacción para todos nuestros participantes y ahí veo a a una persona que está levantando la mano y que encendió su micrófono así que si gusta hacer la pregunta puede hacerlo adelante por favor hola muy buenas noches desde la provincia del oro Machala felicitaciones Pablo muy buena tu tu charla más que todo nos a mí me ha ayudado a diferenciar mucho siempre decía una danza y la veía una danza como toda danza pero hoy he aprendido que hay las diferencias entre una danza otra y otra pues son tres y tres pasos muy buenos que que nos sirve a nosotros en el momento que sea necesario en las comunidades y felicitaciones lo mismo para ti Gabriela está muy buena la charla muy buena y ha servido muchísimo y creo que con esto tenemos que revisar más nuestros conocimientos y saber cómo actuar en el momento de un evento muchísimas gracias muchas gracias por estar presente gracias por sus palabras saludos y muchas gracias por conectarse el día de hoy creo que eso es lo que buscamos con este espacio que ustedes puedan aprender más cosas disfrutar empezar a cuestionar y sobre todo poder entre todos ir teniendo estas estrategias que como Pablo nos compartió nos pueden ayudar a implementarlas desde nuestros espacios en los que nos encontramos Francisco Díaz nos dice muchas gracias por la información y de igual forma Elizabeth comenta gracias Pablito tu trabajo y justamente la empatía se debe sobreponer a estas barreras del lenguaje y para pasar a la pregunta de Francisco Díaz dice ¿de qué manera se podría realizar la enseñanza para los niños? los niños es bastante interesante también el trabajo ¿no? porque todo todo este trabajo escénico se lo tiene que plantear de una forma lúdica a manera de juegos he visto muchas personas que tratan de imponer movimientos a los niños sin tener resultados pero en cambio si ese mismo movimiento lo transforma en un juego al niño se le queda grabado los niños son sumamente inteligentes sumamente receptivos se graban gran cantidad de información y la forma de trabajar con los niños es una forma lúdica a través de eso puedo lograr mucho con los niños también totalmente creo que la forma de conectar con los niños es a través del juego y de esta manera podemos ir transmitiendo esta información que es tan valiosa e importante y tenemos un último comentario de Diana muchas gracias por compartir estas estrategias de apropiación del conocimiento científico al servicio de las comunidades saludos desde el sur de Colombia saludos Yanita gracias por estar presente y con este último comentario queremos cerrar nuestro espacio de preguntas en Catarsis Webinar Pablo quisieras dar un último mensaje para nuestros participantes primero agradecerles por darse cita el día el día de hoy espero que les haya gustado espero que hayan aprendido también algo algo nuevo porque eso es bonito el constante aprendizaje es bastante es bonito y nada solamente que nos animemos a ir un poquito más allá que nos quitemos esas barreras que muchas veces nos ponemos de forma mental y nos propongamos avanzar un poquito que si es que yo hago ciencia no puedo hacer arte mentira puedo hacerlo y que si es que yo hago arte no puedo hacer ciencia tampoco esos son estigmas quitarnos eso de la mente y atrevernos a hacerlo muchas gracias Pablo sin duda todos nos hemos quedado con este mensaje tan valioso de ver la forma en la que podemos combinar estas dos áreas y te quiero agradecer Pablo a nombre de Cruz Roja especialmente de la Junta Provincial de Pichincha que hizo posible que este catarsis webinar se esté realizando y quisiera invitarles a todos nuestros participantes a encender su cámara para que podamos tomar una captura de este momento para que podamos conocernos un poquito entre todos vernos aunque sea a través de esta pantalla y estoy viendo como se están animando las personas a encender sus cámaras veo a Sabina a Luis Claudia Liliana Liliana Troncosa que nos acompañó en uno de nuestros catarsis también que gusto verte Lili y que buenas noches que lindo que este sea un espacio para conectarnos entre todos y todas también veo a Alejandra que lindo hola Pablo saludos de Colombia ¿cómo está? ¿cómo está? buenas noches un abrazo a la distancia excelente presentación te vamos a invitar a una sesión con nosotros en la Católica Manizales en los próximos días muchas gracias acepto la invitación un abrazo a la distancia nuevamente gracias por estar presente perfecto qué lindo que podamos conectarnos tal como les dije y en este momento voy a contar hasta tres ustedes pueden hacer el gesto que quieran mostrar su mejor sonrisa y vamos a capturar esta foto entonces a la una a las dos y a las tres sonrían muy bien qué lindo poder contar con su presencia en esta noche y le doy el paso a mis compañeros para que podamos cerrar este espacio una vez más gracias Pablo por acompañarnos y ser parte de este espacio de aprendizaje de esta comunidad tan linda que se está creando entre todos y todas sí efectivamente me uno también a la gratitud expresada compañera Anita muchas gracias Pablo muchas gracias a todos los presentes y recordarles que este catarsis webinar tuvo el apoyo de nuestra presidenta provincial de Cruz Roja ecuatoriana el doctor Roque Soria de igual manera hacerles la invitación para la siguiente semana que se puedan unir a una noche más de catarsis webinar estaremos tratando un tema súper interesante y nos ayudaría mucho el que ustedes puedan inscribirse y de igual manera puedan ayudar a compartir para que muchas más personas puedan estar dentro de estos espacios de catarsis webinar muchísimas gracias una muy buena noche para todos un fuerte abrazo gracias cuídense mucho un abracito un abracito